¡Hola a todos! ¡Aquí vuestro plátano favorito! ¡Chocar ahí, hombre! Y el micro... A tomar por culo micro. Pues eso, lo que iba diciendo... A tomar por culo micro. Antes de empezar el vídeo, recordaros que os podéis suscribirte gratis... Y darle un buen like si os gusta. ¡Venga! Hoy os voy a traer un vídeo totalmente diferente. Hoy os voy a enseñar todas las ubicaciones de las máquinas de mejora de Fortnite. O de los bancos de mejora de Fortnite, como queráis llamarlo. Pues nada, vamos a ello y... ¡Adelante vídeo! ¡Vamos para adelante! ¡Cobre del alicante! Pues aquí tenemos la primera. Vamos a ir de más al norte al más al sur. Y aquí tenemos la primera máquina de mejora de armas, ¿vale? Aquí, en acantilados arenosos, tenemos la siguiente máquina de mejora. Justamente aquí donde estoy llorando. ¡Ok! Aquí, muy cerca de acumulaciones e iradas, tenemos la siguiente máquina de mejora. Justamente aquí. ¡Ok! Ahí lo tenemos. La siguiente máquina de mejora la tenemos aquí en Muelles Mugrientos. Justo, justo ahí. En la parte de arriba de los muelles. No muy lejos de allí, aquí un poquito más al norte, encontramos otra nueva máquina de mejoras. Justamente aquí. Donde os marco. Sin alejarnos mucho, aquí en este mini chiringuito chatarra, me recuerda mucho a chiringuito chatarra, tenemos otra máquina de mejoras. Justamente ahí. Muy cerca de Muelles Mugrientos. Tenemos una aquí arriba, y una de aquí arriba. O sea, tenemos tres haciendo un triangulito. En Finca Frenesí encontramos otra máquina de mejoras. La tenemos justamente aquí, en este establo de color rojo. Que en el mapa estaría justo ahí. En la parte de abajo, donde está la casa. Aquí en esta zona, que nos recuerda mucho a la zona esta del cine. O el cine de verano. Justamente en esta esquinita, nos encontramos otro banco de mejoras. Que podéis utilizar para mejorar vuestro arma. Justamente en esa parte. ¿Vale? Al lado de Finca Frenesí. Podéis venir por aquí, y aquí tenéis otra máquina más. La siguiente máquina de mejoras la encontramos justamente en Parque Presentero. La tenemos dentro de la gasolinera. Aquí la tenemos. La siguiente máquina de mejoras. Está un poquito escondida, pero la vais a encontrar fácil. La encontramos justo aquí. En Parque Presentero, en la gasolinera. Donde os dejo marcados. Oh, qué bonita la luna. Qué rápido se mueve. Bueno, aquí en esta zona tenemos otra máquina de mejoras más. Justamente ahí. ¿Dónde os marco? Yo no me apago. Voy a cercar del Parque Presentero. Ahí al lado de la costa. En la base esta de aquí. Encontramos la siguiente máquina. Qué guapo el cartel este que han puesto aquí, ¿no? En la de las ardientes. Muy bonito. Este cartel no estaba aquí cuando vine a visitar la zona esta, ¿eh? Bueno, pues aquí, como os enseñé en el otro vídeo, os metéis aquí en la zona de... de la tienda de carpas. Y justo detrás de esta puerta tenemos la siguiente máquina de mejoras. Justo... Ahí, en arenas ardientes donde os marco. Otra máquina la encontramos aquí, en esta casita de aquí. Aquí, muy cerca de arenas ardientes. Entre arenas ardientes y setos sagrados. Justo aquí donde voy a marcaros ahora. Vale, y mira, esta máquina incluso se ve por la ventana. Vale, para acceder a ella, pues venimos por aquí o rompemos esto directamente. Y ya estamos aquí. La siguiente máquina la encontramos aquí, en setos sagrados. Justo aquí, en la tienda... en la tienda de jardinería, aquí en el patio, encontramos una nueva máquina que por cierto, vamos a usarla. ¡Tachán! Justo al lado, de setos sagrados, justo ahí donde os marco en el mapa, al ladito de setos sagrados, tenemos una nueva máquina mía. La estamos viendo desde arriba. Vamos abajo aquí. Aquí tenemos otra máquina más. que por cierto, vamos a usarla también. Vamos a mejorar nuestra escopeta. ¡Tachán! Aquí en este lago tan maravilloso para pescar, nos encontramos en la siguiente máquina. Ahí la tenemos. abrimos nuestra casita y tenemos la nueva... la nueva máquina. Uy, 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 se me entraba. Vamos a usarla. ¡Tachán! Aquí en Señoría de la Sal hay también una máquina. No aparece en muchos mapas. Estaba mirando por internet y prácticamente no la he visto en ningún mapa marcado. Así que tenemos una exclusiva. Está justamente en esta casita que marco ahora mismo. Pues venís por aquí, por este lado de aquí y... ¡Tachán! Nueva máquina. Que por cierto, vamos a usarla. ¡Tachán! Esta máquina no aparece en muchos sitios, ¿eh? Así que este vídeo es oro. Aquí en la meda afligida, enfrente justo del... del parque de los niños, tenemos la siguiente máquina. Aquí la tenemos. Una de las máquinas de mejora. La máquina está justo aquí, donde os marco en el mapa. Aquí, un poquito más... Entre alameda y pantano, así un poquito más a la izquierda, tenemos la siguiente máquina. Aparte de hincharos a palets y pillar madera aquí a casco, porro, os podéis venir por aquí dentro y aquí tenemos una máquina de mejora. Aquí en el pantano pegajoso también tenemos otra maquinita que os la voy a enseñar ahora mismo. Está por aquí. Aquí la tenemos. Que está justamente en la parte izquierda del pantano. Veamos, justo aquí donde os marco. Otra de las máquinas de mejora se encuentra aquí, al ladito de la presa. Veis esta primera casita que hay aquí. Abrimos una puerta, abrimos una segunda puerta y aquí la tenemos. Justamente... Ahí, donde os marco en el mapa. Aquí en esta base, que hay aquí en las alturas, encontramos otra maquinita. Otra maquinita que la encontramos justo aquí, en la esquina. Una máquina que está justamente en esta esquina de aquí, como marco en el mapa. Vamos a por la siguiente. Aquí en esta parte escondida del mapa, tenemos la nueva máquina. Aquí la tenemos. Justamente aquí, donde os marco yo, no es el mapa de la misma. La parte sur, la parte más sur de la isla. Aquí en albercas adormecidas tenemos una nueva máquina. Mira, justamente la estamos viendo ahí. Está justamente prácticamente en el centro de la ciudad. En este edificio así, que es un poquito altillo. Me lo tengo aquí por la cochera y aquí tenemos la nueva máquina. Y por último, aquí en Ciudad Comercio, muy cerca del Jolly y del... ¿El Jolly? ¿El Jolly? ¿El Jolly? De esa tienda. Y de la tienda de... de Halloween. Tenemos este edificio donde está el piruleto de estos gigantes. O lo del agua o como se llame. Y abrimos esta puertecica y aquí tenemos la última máquina de todas. Justamente aquí, donde os marco. En esta esquina. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo de hoy, suscribiros y darle un buen like. Y bueno, si encontráis alguna que otra máquina, decídmelo en los comentarios que la iremos añadiendo a nuestro mapita. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!